¡Ven! 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 Acerca la toma hasta Maravá. ¡Ven! Miren cómo se puede ver. Mira, han regalado los trabajadores de Vendaluz. Ahí estoy, protegido completo, miren. Y protegido por el Comandante Luchano y por San Francisco de sí. No le digo nada, pues. Bendiciones del cielo. ¡Ven! ¡Qué bueno! ¡Qué buena jornada! ¡Te felicito compañero! ¡Ven! 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 ¡Ven!